Como antesala para los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, se llevó a cabo la Carrera 5K Ambiental de Atletismo, evento que se desarrolló por las principales vías de la capital del Cesar, con punto de llegada y salida en el Parque La Provincia, escenario turístico que le abre las puertas a las actividades deportivas. En el evento participaron más de 500 personas de diferentes edades, quienes aprovecharon la oportunidad para demostrar sus actitudes y condiciones en un circuito que forma parte de las pruebas de ruta de este deporte durante Valledupar 2022. En el marco de la carrera atlética, también hubo espacio para generar conciencia ambiental y para integrar a adultos mayores e incluso personas en silla de ruedas, quienes cumplieron con esta cita con el deporte. Se destaca que al finalizar la competencia se realizó la siembra oficial del árbol bolivariano como parte de la Alianza entre la Humanidad, el Deporte y la Naturaleza, acción de conservación ambiental que se sumó al requisito de inscripción que consistió en la entrega de material reciclable para cada participante, medida empeñada por la organización a fin de promover este hábito en la ciudadanía vallenata. Somos Escuelita Runners, estamos contentos de participar en la carrera 5K de los Juegos Bolivarianos y le damos la bienvenida donde el deporte se hará leyenda. ¡Somos Escuelita Runners! El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.